Yo veo que disfrutan su misión y pues ella es Alexandra Bretón, ella es coordinadora de Cine Club de Casa de la Cultura aquí en Huamantla. Bienvenida Alexa. Muchas gracias. Y también tenemos a Jesús Lozano, él es coordinador y promotor cultural. Bienvenido Jesús. Gracias. Platíquenme empezando con el cine. Cuéntame Alexa, ¿qué haces en la Casa de Cultura con respecto al cine? Pues en Casa de la Cultura lo que se quiere hacer es que la gente se interese más por el cine, así que nosotros proyectamos películas que sean de interés para todo público. De hecho, este primer mes, que fue como, pues apenas se está empezando, se inició con un tema infantil. Cada semana se están dando películas infantiles y bueno, ya acabó el mes, ya es la última película que se va a proyectar, que es Guardianes de Oz. Y esto para llamar a la familia, ¿no? Es como que una manera o una estrategia para que la gente se vaya acostumbrando a ir al cine. Porque, bueno, una ventaja que tenemos aquí es que no hay otro cine en Huamantla. Bueno, no hay cines comerciales o si quieren ir al cine necesitan ir fuera de Huamantla. Así que esta es una oportunidad para que la gente se vaya involucrando más. Y que son películas que nos las promociona Cinema México Digital, que es una plataforma donde nosotros escogemos las películas y que son películas que están ahí porque, bueno, según la Cineteca, las manda porque traen algo de cultura. O, por ejemplo, la película que proyectamos hace una semana, que era Little Boy, traía un mensaje, sí, pero está en esa plataforma porque es un director mexicano y que la película está hecha con actores americanos y rompe ese estereotipo de que, ah, es una película mexicana, qué flojera, ¿no? En realidad yo creo que esa película rompe con ese estereotipo, ¿sabes? Es como otro tipo de producción. Así que, pues, ese es el proyecto. O sea, involucrar a la gente a que vea películas, pues, que produce el país, o que tienen que ver con personas, pues, mexicanas, no lo sé. Como personas que quieren como romper con eso. Porque, por ejemplo, Eduardo Várez Tegui, algo así, es un productor mexicano, pero que al mismo tiempo, pues, él afirma, ¿no? Es que yo no voy a producir en otro país, ¿no? Yo quiero producir aquí en mi tierra, ¿no? Y es el objetivo que nosotros queremos, que también la gente se involucre con el cine mexicano. Muy bien. Y lo bonito, o sea, es que es gratis, ¿no? Bueno, fíjense, o sea, la Casa de Cultura, cine club que, pues, presenta cada fin de semana, viernes y sábado, una proyección, en frentito del parque, o sea, para que vayan ubicando, está muy práctico. Está enfrente del parque, en la misma acera del Museo del Títere. En la esquina, ahí le van, está una escultura, bueno, está una escultura, ¿no? ¿O qué escultura está entrando? Yo veo un muchacho ahí guapo. La puerta principal está Tlahuicole. El Tlahuicole, sí, yo creo que un muchacho guapo. Bueno, para que identifiquen, se ve la escultura, y ahí entran, está la Casa de Cultura. El acceso es gratis al cine, entrando esa mano derecha, ahí van a ver el aula donde están proyectando estas películas. Y a un lado, también, si se pierden, en la mera esquina, está la librería de educar. Así es. Él, pues, es el jefe encargado de ese espacio lindo, porque encontramos todo tipo de libros, de historias, de leyendas, de arte. Fíjense nada más la literatura. Es hermosa porque, pues, ahí proponen, o lo lees, o lo ves en el cine, ¿no? Exacto. El arte, la cultura, ¿no? Nuestras tradiciones, bueno, nuestras creaciones como mexicanos. Entonces, es un cine muy, bueno, hablando otra vez, regresando al cine, muy específico. O sea, nuestros chicos, pues, ya con internet tienen acceso a muchas películas, que, pues, luego también no sabemos de la edad, ¿no? A lo mejor un niño de siete años no puede ver una de dieciocho. Entonces, aquí, claro, dicen, ahorita fue la semana infantil, para que hubieran llevado a los chiquitos. Pues, después, o sea, es importante volverles a hacer a los chiquitos para que los lleven. Ahorita, a ver, Alexa, ¿qué sigue después de este? Sí. Bueno, ese fue nuestro proyecto infantil. Estábamos pensando hacer para, bueno, después en la plataforma nos viene la sección de adolescentes. Ah, muy bien. Así que tal vez podamos enfocarnos en eso, pero estábamos pensando igual a trazar un poquito el proyecto para que, como vemos que la gente, es muy difícil promocionar, porque sí, aparte de dinero y todo lo que se tiene que hacer, dedicación. Estamos pensando, o eso está en la Casa de la Cultura, que primero vayamos a las escuelas, a que los alumnos vayan al auditorio a ver películas por parte de la escuela, para que así ellos después vayan, porque quieren ir, ¿sabes? Porque muchos no saben dónde es el Centro de Cultura. Por ejemplo, me ha pasado que cuando voy repartiendo los volantes me preguntan, ¿dónde es? Y yo les digo, en el Centro de Cultura. Pero hay personas que me dicen, ¿y dónde es eso? Y como que a pesar de que viven aquí no saben dónde es la Casa de Cultura. Así que tal vez inicia primero con las escuelas. Tal vez nosotros hacemos un poquito para ver si se puede atraer. Como va a haber cursos de verano, tal vez también invitar a los chicos de cursos de verano a ver proyecciones. Tenemos mucho trabajo, pero ahorita estamos pensando en los adolescentes por el curso de verano. Claro, hay que aprovechar las vacaciones, ¿no? Escolares. A ver, y bueno, ya regresando a la literatura, Jesús. Entonces, platícame, tú que observas, pues nuestra gente, nuestro entorno, ¿qué tal tiene la cultura Huamantla o la gente de Huamantla? Las personas que te van y te solicitan un libro. ¿Qué tanto leen aquí en Huamantla? Pues, en general, se podría decir que sí leen bastante. Sí se lee, se lee variado. La única, este... A lo mejor, el único pero que puede tener es también que respecto a dónde está la librería, la gente no nos puede ubicar. O no ubica Huamantla, que tiene una librería. Una de las más... Una de las más, o la más grande en el estado. La más bonita, por cierto, también. Son tres salas enormes que están, este... Tienen bastante variedad. Entonces, eso creo que quiere decir que si Huamantla tiene una librería como esta, es porque Huamantla también lee. Este... La gente está interesada, sus jóvenes principalmente, yo creo, que son los que más nos visitan. Nos visitan y piden diversidad de títulos. Sí van de lo que en general los jóvenes pueden buscar, que puede ser literatura fantástica, novela, narraciones, cuentos, un poco así. Pero también hay los que se aventuran a otros géneros, ¿no? Empiezan a leer ensayo, empiezan a leer teatro, también buscan música. Tenemos muchos géneros. Entonces, en general, van y... Pues yo creo que el que tengan una librería de esta magnitud y con esta variedad los ayuda, que ellos puedan ver, este... Bueno, ya leí novela, entonces ahora vamos a ver otra área y vamos a leer otra cosa, ¿no? Entonces, creo que van bien, pero pueden mejorar, ¿no? Además, el material es bastante bueno. Claro, cada libro es una historia, una propuesta, dentro del arte de la literatura. Y, ¿qué autores, tú que tienes la experiencia? Un poquito. Este, no, bastante experiencia. ¿Qué autores te piden más? ¿Qué autores nos piden más? Bueno, pues, siendo congruente con lo anterior y siendo que los jóvenes son los que más leen, pues, son algunos autores que escriben para jóvenes. Entonces, pues, encontramos, este... Por ejemplo, J.K. Rowling, por ejemplo, que es la autora de Harry Potter, toda esta saga, que también ya estrenó, por cierto, apenas este libro. Entonces, está dentro de las más vendidas, este... Está este autor que es Juan Villoro, que también escribe muy bien. Hay jóvenes que lo empiezan a leer y, pues, en realidad creo que les empieza a gustar bastante, ¿no? Hay otros autores, por ejemplo, Kassenbach, que es más de thriller. Está Edgar Allan Poe, que es un poco más de... Junto con Lovecrack, que es como de misterio, como de terror, junto con Stephen King, por ejemplo. Es material que llega y se termina, ¿no? Entonces, este... Son como de los autores que buscan un poco más, ¿no? Sí, pues, al final dicen que cada cabeza es un mundo, ¿no? Pues, sí, en gusto se rompen géneros. Sí, pero es importante que conozcan, dense una vuelta, los precios, pues, muy accesibles. Yo he comparado a mí que me gusta, bueno, la literatura y la verdad es muy bueno. O sea, ella también ha adquirido muchos libros ahí. Y el precio, pues, obviamente, el valor es más grande, el de la enseñanza mental, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que mencionas sobre los precios, tenemos promociones. Tenemos de este mes, julio en adelante, hasta terminar el año, vamos a tener 50% de descuento. Tenemos una mesa con una selección, que es material, este, Secretaría de la Cultura, con autores clásicos. También tenemos autores que van un poco más hacia lo juvenil. Está a mitad de precio. Y tenemos otros, otra mesa con otra selección, que son, este, títulos que van desde 79 pesos a 99 pesos. También es, este, literatura juvenil y ya es literatura, este, de interés general, ¿no? Y tenemos otra mesa, además, donde tenemos material que son libros desde 19 pesos. Entonces, creo que se puede dar una vuelta por librería y seguro se llevan algo. Sí, hay para todos, ¿no? Exacto. La literatura está al alcance de todas las posibilidades, ya oímos los precios muy cómodos. Este, y bueno, es importante, a mí me gusta darles, o sea, siempre les doy tips que con un cumpleaños, no sé, algún aniversario, regalen libros. Son lindos, son lindos, o sea, quedan por mucho tiempo y se pueden compartir en familia, por ejemplo. Ahí le ponen, pues, su mensaje que quieran darle. Se le ponen, este, ¿cómo se dice? Le pueden poner una dedicatoria. Exacto, lindada. Para que recuerden quién se los regaló, claro. Y se los regalas al hijo, al amigo, al novio, a la abuelita, para que se entretenga, ir leyendo, o sea. Claro, que todo el mundo lea, ¿no? Eso es importante, que todo el mundo le nazca el amor a un libro, porque es hermoso tener esas historias tan cerca, ¿no? De nosotros. Y bueno, a ver, y yo fui la semana pasada a la proyección de Cine Club. Y la verdad, la película estuvo hermosa, todo fue muy emotivo, el tema. A ver, pláticame de esa película, Alexa, que proyectaste, para que los chicos se animen a ir. Cada ocho días hay diferentes películas. Sí. Este, a ver, ¿esta en qué consiste? Para niños, dices. Sí, Guardianes de Oz. Está enfocada totalmente en infantil, es para niños. Y pues es la historia de, bueno, un monito, que es como aquel guardia de la mala, de la bruja mala. Pues tiene una misión, que es encontrar a la reina buena, que es la típica historia de Oz. Solo que está muy entretenida, además no dura mucho, una hora, veinte minutos. Hemos tenido proyecciones de hasta, no sé, ya casi las dos horas. Y es que, por ejemplo, antes de proyectar una película, también solemos poner un pequeño cortometraje, para que la gente vaya involucrándose, y en que llegan las otras personas. Ponemos un pequeño cortometraje. Así que no, no va a durar tanto. Yo siento que para un buen rato, que las familias le quieran dar, no sé, un sábado. Por ejemplo, el sábado le estamos proyectando 3.30, le estábamos proyectando en dos horarios, pero, pues para la gente yo siento que no era accesible, porque no solían ir a la primera función, ni solían esperarse ya hasta el final. Así que ahorita nada más tenemos uno, que es 3.30 el sábado primero de julio. Exacto, o sea, ¿de qué edad, a qué edad pueden ir los chiquillos? O sea, ¿de qué edad es? A partir de infantil, hablando de 5 años, 7 años, ¿sí, verdad? Hasta los 3 y 15, ¿no? Es para todo público, para todos. Ajá, es para todo. Hasta entonces lleven a sus chiquitos con toda la confianza de que van a encontrar una película de mensaje positivo en la casa de cultura, cine club. Y es entretenido, de verdad. Y es gratis. Y tenemos dulces gratis. Exactamente. Sí, yo ahí estuve, come, come, disfrutando los dulces y viendo una buena película. Ahí fueron muchos niños, porque era el tema de niños, las mamás llevaron a los chiquitos. Los papás también queremos vernos ahí. La hermana, pues se lleva la hermanita. O sea, la verdad es lindo compartir estas ideas que propone Casa de Cultura por medio de ellos, que son los promotores, los coordinadores del Centro Cultural Huamantla. Y, bueno, vamos aquí a compartir, pues, cada vez que tengan las películas, para que ustedes sepan qué se proyecta y también las promociones de la librería. Yo le hice una pregunta hace rato a Jesús, y la verdad es que me llamó la... O sea, bueno, porque es importante, ¿no? En una librería encontramos de todos los libros, ¿no? De todos los temas, y a mí yo me gusta... Soy preguntona, ¿no? Entonces, a mí yo tengo muchos libros, muchos... Sobre todo autores que me gustan mucho, Coelho, no sé, Alejandro Jorodoro, no sé, muchos. Pero hay un libro específico que me gusta mucho, que es la Biblia. Sí, ya quitando lo espiritual, vamos a hablarlo como literatura. Le preguntaba yo qué tan pedida era la Biblia, este libro. Y, a ver, platícame, Jesús. Respecto a la Biblia, bueno, según comentábamos hace un momento, sí tenemos una versión en librería de la Biblia. Es el libro más antiguo, para empezar. Entonces, este... Es una versión... No una versión católica, ni cristiana, ni de otras religiones como tales. Es una versión de la Biblia que es un poco más... Enfocada a lo literario, por así decirlo, ¿no? Que se complementa con otro libro que también mencionábamos, que es los Evangelios Apócrifos. Que es otro libro que también tenemos en librería. Y que es esta parte, como los años perdidos de la vida de Jesucristo, ¿no? A dónde viajó, dónde aprendió todo lo que sabía, por así decirlo. Creo que también se puede encontrar si Jesucristo como una persona, como una persona, como todas las personas, se enamoró. Si estuvo triste, si se ilusionó, por ejemplo, ¿no? También yo creo que es un Jesucristo, o es un Jesús, que viviendo en una sociedad en particular, sintió los problemas, por así decirlo, que había allí, ¿no? Entonces, como uno de los personajes, digamos, más antiguos, Jesús. Entonces, creo que también en estos Evangelios Apócrifos se puede entender cómo sentía respecto a esto, cómo veía a la demás gente, y en algún punto, digamos, hasta lo que pensó hacer para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, es un libro, sí, muy interesante. Entonces, les decía, no es un... Estos Evangelios Apócrifos no están dentro de la Biblia, la Sagrada Biblia, reconocido es como, como decirlo, pues, algo sagrado, pero creo que también es una idea muy interesante respecto a lo que es, este... pues, el personaje más antiguo que tenemos idea, ¿no? Que es este Jesucristo, ¿no? Y también lo pueden comprar. Yo lo dije más. Claro, fíjense, esa es interesante la visión que podemos encontrar en una librería. Por ejemplo, si yo soy un doctor, bueno, me imagino que también hay libros de medicina. Tenemos algunos, sí, claro. Sí, si soy abogado, algunos de leyes, de códigos, de reformas. Casi todos los géneros tenemos. ¿Ya vieron? O sea, eso es padre porque amplía el panorama que tenemos, a lo mejor, de lo que solamente nos contaron nuestros padres, o solamente lo que vemos en el entorno. Así es. Un libro ayuda a ampliar la información universal. Ahorita, pues, se maneja un tema muy, muy universal, ¿no? Las cuestiones bíblicas, espirituales, pero ya en cuestión de arte, lo ven como literatura y efectivamente es un libro. O sea, igual que todos los demás. Entonces, con la diferencia y que, bueno, pues, para algunos espirituales es reconocido que es un libro sagrado. Para la literatura, pues, es un libro. El primero que fue impreso. Exacto. En Alemania, bueno, pues, tuvo que haber sido interesante para crear y compartir el libro. Y, bueno, y así como la Biblia podemos encontrar muchos libros interesantes. Ahí, sí, por ejemplo, él nos puede recomendar. A mí me pasan una vez, no sabía yo qué hacer. Y él, oye, recomiéndame un libro, ¿no?, para mi chico, o para mi mamá, ¿no? O para mi novia que le quiero regalar, uno que traiga poemas hermosos. Bueno, pues, ahí está siempre Jesús. Disponible. Sí. Para hacer una recomendación, claro. Exacto. Y hay muchas cosas. Hay souvenirs, le decimos. Hay también. Tenemos cine, también. Vendemos, este, cine o deberés. Tenemos música, tenemos, este, revistas, revistas muy económicas también, que vienen sobre teatro, cine, música. Sobre sucesos que giran alrededor de todo lo que es arte, ¿no? Entonces, pues, sí, hay bastante material. No, pues, ahí entra uno y se encanta, ¿no? Es estar las horas. Tiene que tener su tiempecito. Ahora, si no tienen tiempo, desde una vuelta y después pasar con calma. Pero es importante que, ¿qué tenemos de tesoros en la región, en nuestro pueblo mágico? Y disfrutarlos, valorarlos, acudir a las presentaciones que los artistas y cada chico que propone su proyecto hace. Este, que vayamos a la librería a ver qué proponen los escritores del mundo. Eso es interesante. A los chicos, pues, hacemos una invitación. Tienen razón. Porque da tristeza que se proyecte. No, hay mucha gente. Entonces, bueno, hay que valorar el arte. O sea, eso es importante porque no siempre hay. A nosotros nos pasó con teatro. Hace dos, tres años se daban funciones de teatro con el maestro Marco. ¿Cómo se llama? Marcos. Marcos. Igual, o sea, acuden poquitas personas. Entonces, es importante. Y tan buenas obras y tan buenas cosas que enseñan y comparten en la Casa de Cultura, en el Centro Cultural, frente al parque, es que es importante que vayamos. Aparte de los guamantecos, también la región en sí. O sea, los fines de semana viene mucha gente. Turistas nacionales e internacionales, ¿no? Está bien fácil, ubiquemos el parque y ahí está, ¿no? Exacto. Entonces, que visiten la Casa de Cultura. Vamos a pasar un corte comercial y vamos a seguir platicando de libros y de cine, porque está muy interesante. No sé qué. Ya. ¿Ya? ¿Ven? Ay, no está cierto. Lo edita, si nos equivocamos, lo puede editar, porque nos tenemos, si estuvieran bien, nos pasamos. La regamos, ¿no? Pero ahorita no. ¿Y cómo sabes cuándo es el corte? Ah, la media. Ya son la media. Entonces, vamos media. Si tardar tres minutos en corte, ya entramos otra vez. A ver, ¿qué más quieren proponer? Ay, Dios. ¿Qué más queremos proponer? Lo que quiera. Ah, vamos a proponer. Lo voy a decir ahora. No, o no quieren que comparte el proyecto. ¿De qué? ¿De Ricardo? ¿O qué? No, va a ser que nos vamos a enfocar a las escuelas, a las instituciones. ¿O no? A los maestros que inviten a sus alumnos o que pronto van a llegar a sus escuelas. Pero es que como están de vacaciones, nos vamos a enfocar en el curso de verano. Exacto. ¿De todas las escuelas? Ajá. En agosto ya empezaríamos a invitar escuelas. ¿Hasta agosto? Ah, porque julio está para curso de verano. Ya empieza, ¿no? La policía enseña. Pues sí. ¿Pero curso de verano es donde las escuelas? No, 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 no. Ah, y va a haber un curso de verano. Ah, pues sí. ¿Pero de qué? ¿De lo que sea de todo? No, los cursos son respecto a lo que ya tiene la Casa de la Cultura, me parece que es... Tienen ballet, tienen ajedrez, tienen flamenco, me parece también. O sea, esos son los... Pero como tal, en ese sentido, yo no conozco muy bien los horarios. Ajá, yo tampoco sé, solo sé que... Ajá, me voy a fijar para hacer el próximo programa. Ajá. Pero no sé cómo se va a ir a tocar ellos. ¿Guitarra? ¿No? Flamenco, ballet, guitarra. ¿Violín? ¿Es de violín? ¿Es de violín? Es escuela de música, creo. Sí. ¿Es sinfónica? ¿Es de qué? Vale. ¿Flamenco? No, hay pintura, me parece. Ah, sí, cierto. Pintura. Sí, me aprecio. ¿Ves que enfrente de donde está? ¿Algo en el propio rancha? Pero enfrente de donde está la oficina de don Manuel, están los de música. Los de música, los de pintura. Ajá. Música. ¿Cuántos fueron otra vez, no viste? Hasta fue el propio. ¿No se ve? No, ni idea. ¿Fueron? Sí, a la proyección del viernes se llenó por ellos. Ah, bueno. ¿El viernes? El viernes. Ah, eran los chicos que estaban atrás. Sí, ojo. Ahí va, poco a poquito. Pero nada más proyectos, bueno, yo te aconsejo que sean dos. ¿Por qué no empezamos? Bueno, Marta. ¿Qué dos? ¿Pero si ya son dos? ¿Viernes y sábado? Ah, ajá. ¿Pero si es así? En un horario ya. ¿3.30? 3.30, ¿por qué? Porque el de las cuatro yo siento que ya es muy tarde. Como que ya no veo tanta gente. Y el a la una es muy temprano. No, no me están comiendo. Exacto. Ellos están saliendo de misa. Anda, bien. Haciendo compras, bañando a los niños. ¿Qué pasa? Sí. O si es raro a las cuatro, ¿no? Es que... Es como que vamos al cine a las cuatro. Es más, es como que vamos al cine a las tres. Pero es por los horarios también de... Bueno, por ejemplo, ella, que tiene que apoyar un poco así en ese sentido. Y no sé a qué hora si arrancas a Cultura igual. A las ocho, pero se supone que yo los dos me tengo que ir contigo. Ah, sí. Ya no me daría tiempo. Seguir cuatro o cinco. Además, hay que levantar todo y eso, ¿no? Y yo lo recono sola. Sí, nos tocó hace ocho días, ¿no? Es que estuvimos ahí. Pero muy bonito. La verdad es que sí. Nos gustó. O sea, me dan ganas de enseñarle a poner bocinas y con el puro audio de la tele, pero... Pero eso podría. Tiene buen audio. Sí, y el espacio está cerrado porque también es muy alto. Es como que tonta. Voy a intentar. Muy enfrente sí pega mucho el sonido. Pero, pues, puedes intentarlo con el aeropatrín. Lo voy a intentar el viernes. Ajá. Yo doy un anuncio de este que tengo que anunciar en la empresa. Lo siento. ¿Y ya? Ah, es cierto, lo tengo un problema. Se me olvidó. Me quedó tan bonito. ¿Qué? Pero yo lo vi en el periódico. Sí. Este es. Ah. Lo de factoría. ¿Va a ser otra vez? No. Ya pasó, pero luego la va a ser dueño por haberme invitado. ¿Tú, Rizal? ¿De quién? ¿De la factoría? Pues, no, como tal. No, yo tampoco. Creo que le conozco una o dos canciones. Perdóname, ¿no? Perdóname. Ah, creo que sí. Hay otro que es, todavía me acuerdo de ti, no sé. Ah, todavía me acuerdo. Es como la más famosa. Ajá, esa, esa. ¿Esa? ¿Esa? Sí. Está muy padre. Sí, pues, ahí tú. ¿Por qué no le pregunté por qué le gusta el cine? Ah, órale. Exacto. Ajá. Sí, ¿no? ¿Por qué tú no dices la idea? No, pues, es que tú vas más. ¿Pero cómo te pudiera preguntar por qué dijeras tú la idea? ¿Cuál idea? Ya sabes, el público que nos parece tener como tal. No sé, podría preguntar, ¿qué esperan lograr con el Cine Club? Ah, tú pregúntale eso a él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué esperan lograr con el Cine Club, Jesús? No sé. Mejor a mí porque me gusta el cine y a ti qué esperan lograr. A mí porque me gusta el cine y a él, ¿qué esperan lograr con el Cine Club? Ajá, ajá, ya tú, ya. ¿Para qué? Está bien. ¿Cómo, cómo? Es como los gatos a estirarte. Ay, sí, pero ellos hacen así. Con sus patitas. ¿Tú sabes gato? Tengo tres gatos. Ah, sí, ya me habéis. Sí. Sí. Los horarios. Me van a dar los horarios. Bueno, tú ya me los vas a recordar al final. Y tú me vas a dar los horarios de la librería. Ajá. ¿La dirección y el horario? Ajá. ¿Estamos por ahí? ¿Quién está la señora? Ella nos hace la... Ya vení. Chale. ¿Qué recomienda que nos recomienda un director o una película? ¿Yo? Ah, no. Pero tú es el que más ha visto. No, pero a mí ya me pusiste la más difícil. Recomendaciones. Bueno, yo te voy a recomendar una y el otro. ¿Cuál? ¿Tú? ¿La de... ¿Qué piensas lograr con el Cine Club y yo el otro? No, pero de recomendación una y una. ¿Una película? Yo no me acuerdo de mucho, bueno... ¿La que quieras? Yo, 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 la naranja mecánica. Tú la de 5-7. ¿Pero no me acuerdo del directo? No, no, no. O pues la de Lars Van. ¿Cuál? Lars Van. ¿Las fotos, eh? Ah, sí, está muy buena. O la de... Ah, pero ¿quién está aquí? Sí, está muy buena. Ya está. Me quedo con él. ¿Yo qué? ¿Qué?